Este sábado, la mexicana Vanessa Ponce de León puso en jaque a Lupita Jones tras ser elegida como Miss Mundo en la edición número 68 del certamen, el cual se llevó a cabo en Sania, isla china de Hainan. A sus 26 años, Ponce de León, quien es voluntaria en una organización para atender a migrantes, se impuso en la ronda final a la tailandesa Nicolene Pichapa Limunscan, que terminó en segundo lugar. Aunque el triunfo de la originaria de Guanajuato enorgulleció a muchos mexicanos, de acuerdo con un vídeo publicado en Chacaleo en YouTube, tal parece que a la ex Miss Universo Lupita Jones, directora de la organización Miss University titular de Mexicana Universal, no le agradó la noticia. Según el medio, además de ver cómo su competidora rival, Miss México comandada por Adrián Sotelo, dio inmejorables resultados, Lupita Jones y su pupila, Andrea Toscano, estarán muy presionadas para intentar igualar la hazaña en el certamen de Miss Universo. Desde hace varios años, Miss México y Mexicana Universal mantienen una fuerte competencia por demostrar cuál de ellas es la de mejor prestigio, pero la marca dirigida por Lupita Jones siempre se distinguió por liderar los concursos de belleza en nuestro país. Sin embargo, el reciente triunfo de Vanessa Ponce de León podría cambiar significativamente las cosas, ya que la organización de Adrián Sotelo demostró estar a la altura de cualquier certamen internacional, mientras que Mexicana Universal se enfrenta al reto de no contar con el apoyo de Televisa. Según Chacaleo, Lupita Jones y Andrea Toscano están más presionadas que nunca, pues de no obtener la corona de Miss Universo pondrían en riesgo el respaldo de sus patrocinadores e incluso el soporte de TV Azteca. ¿Qué te parece? Con información de Chacaleo, Excelsiorie, Online Photo, Instagram, arroba Vanessa Ponce de León. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!